Estoy a punto de cometer una locura que para nada, para nada, recomiendo que hagáis ahora del tirón, ¿vale? Yo lo voy a hacer por vosotros, por cerrar la incógnita de tanta diferencia hay entre un personaje sin Zenkai, Zenkai 3 y Zenkai 6. Vamos a resolver la... no duda porque sabemos que hay diferencia, pero vamos a ver los resultados y me voy a permitir el caprichito de hacer el nuevo Zenkai de Super Gogeta. Por lo que vamos a gastar lo que serían dos vueltas al maldito banner del Ultra Instinto. Pero bueno, tengo cristales de sobra, están dando yo creo que aunque me gaste ir con 6.000 cristales pues no está tan mal, ¿no? Así que vamos a ver si tenemos suerte y vamos a darle al Zenkai de Super Gogeta. No sé por qué se me están cruzando los cables, espero no arrepentirme, sé que no porque es muy buena unidad, pero no soy gran fan de fusiones. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y pillamos alguno, creo que el tocho era 1.500, ¿no? Voy a bajar un poco el volumen, just in case. Sí, sí, creo que el tocho era 1.500. Bueno, rojo. Aquí puede haber animaciones guays. Uf, eso no me ha pinto muy bien. Nada, el primero, fuck. Pero bueno, nos dan 100 de regalo y tenemos el Zenkai de Gogeta. Aquí es cuando el personaje cambia. Sí que recomiendo que si queréis hacerlo y dejarlo en Zenkai 1, ahí sí que no os vais a arrepentir porque la unidad ya cambia totalmente. Fíjate que la 30.000 más o menos a las stats por lo que he visto por ahí. Todas sus habilidades cambian. El personaje, la verdad, es que se vuelve un buen bicho. Y Zenkai 1. Vamos a hacerle... Por supuesto, no voy a hacer el show que es del personaje sin Zenkai porque sabéis, el personaje cae. Pero vamos a probar al Zenkai 3. Bueno, no, vamos a probarlo en Zenkai 1. Dejadme hacerle el soul boost. Bien. Sun Family para variar. Uh. ¡Guau! Vale, tenemos cartas verdes por doquier. Tenía que haber puesto verde, ¿no? Bien. Vamos a dropear por si acaso. Bien. Bien. Vale. Caen las cartas verdes. Caen las cartas verdes que es donde este tío se empieza a buffar. Vamos a ver si le hacemos feint. Que tiene al 20%, ¿no? No. No lo hemos hecho. Bien. Goku está fuera. Uh. Prefiere traer a Gohan, ¿eh? Vale, lo he hecho lento, lo he hecho lento, chavales. Lo he hecho lento. Vale, vamos a hacer un blast a ver si cae. Bien. No. No tiene un mal daño, pero tampoco es lo más de esta clave del universo, ¿no? Ahí la he liado. Se me ha ido el dedo. Pero bueno. Vale, me gustaría. Eso es. Creo que, lo siento, Gogeta, ya has tenido tu turno, pero... Como el Zenkai 1 no ha estado mal, han caído unas cuantas cartas verdes. Vamos a hacer el Zenkai 3. Vamos a ello. Uf. Es que con animaciones así se te quitan las ganas, tío. ¿Qué animación? Dame el 1500 este de Z-Power. Vale, gracias. Y ahora gana. Super Zen 3. Va a ser todo 100. Me lo dan raspado, ¿eh? Me lo dan raspado. Vale, Zenkai 2. Directos al siguiente multi. Que sí. Llegó raspado al Zenkai por multi. Vale, con el Zenkai 3 las habilidades cambian. Cheta más a rojos y fusiones. Me dan sus cartas, que están increíbles. No sé si mantendré las del Goku, pero sean 3 o cambiaré a estas. Y vamos a hacerle ahora, sí que sí, el Soul Boost. Zenkai 3. Hecho. Ya sabéis la importancia del Zenkai 3. ¿Qué hacía Gogeta con el Zenkai 3? Cuando empieza la batalla reduce el daño recibido un 15%, que no se puede cancelar. Además de que nulifica las condiciones anormales hasta 3 veces. Me la he comido. Bien, ahí estamos. Eso quería. Bien, vamos a ver qué daño hace y además se contratipo, ¿eh? Va un poco uf, ¿no? La conexión. Vale, fuera. Va un poco rara la conexión. Definitivamente no es un bot. Me está baiteando. Va un poco raro la conexión, no me gusta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Me ha emocionado, me ha emocionado incluso demasiado. Ha estado bien, ¿eh? ¡Mierda, estornudo! Vamos a ver el daño. Vamos a ver si le stuneamos. ¡Se me ha ido el estornudo, joder! De la concentración. No, fallé. ¡Hostia, que este bloqueaba, joder! ¡Este bloqueaba! Eh, no. Ahora debería tener más strikes. Joder, colega. Y más strikes. Gracias. ¡Te quiere Talgid! ¡Hostia, Kefla! ¡Soy gilipollas! O sea, podría haber pasado otra vez de él, pero bueno. ¡Venga! Tío, es que contra el tipo no me gusta pelear. Ya vale, ¿no? ¡Qué mal me ha salido! ¡Y él lo ha hecho perfecto! ¡No! ¡Hazme blast! No me hagas blast. ¿Para qué? Vamos a ver el daño de este tío. A ver, Goku de cristal, ¿no? Pero bueno. Tráeme algo, man. ¡Bring me the go one! ¡Ni de coña le quito un millón, ¿no? ¡Ni de coña! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues nunca lo sabremos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! Yo no sé si le mataba o no. Yo... ¿Le matábamos? Pero, lo siento, tengo ganas de una cosa. Y tengo unas ganas tremendas de tener este tío Zenkai 6. Aquí es donde a uno se le pira la cabeza. Y hace Zenkai 6. Al Zenkai que salió ayer, que seguramente sea un baiteo. ¡Ja, ja, ja! Pero lo siento, chavales. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Me han entrado las ansias de tenerlo, de probarlo y de todo. Y no sé. Está bien el personaje, no sé. Chavales, no lo hagáis vosotros. Ya lo hago yo por vosotros, ¿vale? Ya le encargo yo de gastarme mis cristales por vosotros. Gana, Goku, por una vez en tu vida. Gana, por favor. ¿Me vas a dar todo 100? Vale, en Zenkai 5 aumenta su Zenkai Ability. Pero es para fusiones y rojo, ¿no? Que a lo mejor para el futuro eso puede llegar guay. Pero no ahora. ¿A que no llego? He llegado. He llegado. He llegado y no sé ni cómo. Vale, tenemos el Zenkai 6. Dejarme hacerle el Soul Boost. Y buscamos una última peleita. Se me ha ido la cabeza con esto, ¿eh? Se me ha ido la maldita cabeza. Seguramente luego haga... Porque a mí me lo han hecho esta anterior season. Me cago en la hostia. Y es que me han llegado a ganar. ¿Hola? Vale. Vamos a ver. Vale. Vale. Y ahora deberías esquivarme. Si le doy... Yo creo que me ha hecho el Perfect Punish, ¿no? Vale. Venga, va, 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 va. Acaba tu maldito combo. ¿Hola? ¿Por qué no me muevo? No es un mal daño. ¿43 de coste? Y Feint. Let's go. Pues seguimos, ¿eh? Pues seguimos. Voy a retrasar por si viene Goku. No. Dios. ¡Let's go! Voy a retrasar. Pues no. No ha decidido traer a Goku. Podría haber hecho combo. Oh, shit. Esto me va a matar, ¿no? Oye, no defiende mal. Vamos a ver cómo defiende la ultimate de topo. Pero escucha, estamos pegando a un tanque a contratipo, ¿eh? A ver, Zenkai 6, ¿no? Vale, no deberías tú tener... Vamos a ver si me hace algo. ¡Ay, qué vento! Tengo que tener mejores reflejos, chavales. Este sí que me va a matar, así que paso de historias. Ya, 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 ya. Quieto, parado. Tío, llego a hacerlo un poco antes. Tengo que practicar, ¿eh? Tengo que practicar. Pero bueno, ya tengo un incentivo. Tengo que practicar con Gogeta. Tiene que haber guardado... ¡Ay, soy gilipollas, tío! Me trae dos verdes, ¿eh? Topo. Vamos a ver si encajamos una... Una carta verde. Como así. ¡Let's go! Vamos a ver, Vados. ¿Cómo se come esta? ¡Guau! ¡Y una polla! ¡No! ¡No! ¡No acaba de pasar eso! ¿Qué es este daño, colega? ¿Qué es este daño? No tengo nada que hacer, pero bueno. ¡Oh, qué bien lo ha hecho! Lo ha hecho muy bien ahí. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. ¡Guau! Es que, no sé, me he quedado loquísimo, tío. Me he desconcentrado de la partida totalmente por... Por lo que ha pasado. ¡Hostias! Lo voy a llevar en Science. A ver... A ver. Por ver. Pero vamos, llevo grabados como una hora y pico ya de vídeo. Espero que veáis esto hoy. Pero llevo grabando eso una hora y pico ya. ¡Oh, qué bien! ¡Bien! Ese Perfect Banis Venga, le stuneamos No Quiere que traiga a Goku Pero no lo voy a traer Vamos, si me hace esto, sí, claro Si me hace esto, sí Venga, va A ver ¿Qué me haces? ¡Qué cabrón! Y se ha recuperado el Banis ¡Hostias! ¡Cogueta, please! Vale, ahí estamos Te lo voy a hacer No sé qué pasará, pero te lo voy a hacer 781 ¡Oh, qué mal! ¡Qué bien! ¡Ja, ja! No creen Pero ahora me trae a Jiren Vale, aquí fuera Muy bien Paso de perderlo Sabes que no, ¿no? Eh, tú no sobrevives Mira que lo tenía pensado hacer, tío Mira que lo tenía pensado hacer Nada, me estoy picando mucho con el PvP Esta ya sí que sí, tío Esta ya sí que sí Se acabó Llevo Dos horas, tío, grabando Puto grabando de mierda ¡Hala! ¡Adiós, fiera! ¡Uf! No lo voy a hacer la última y que está feo Pues... Esto es Zenkai 1 vs Zenkai 3 vs Zenkai 6 ¿Ha habido locuras? ¿Ha habido locuras? Aunque luego haya perdido la pelea Me da igual, ha habido locuras Eh, ya sabéis que yo jugando Me dejo mucho llevar Pero estoy en proceso de mejorar Espero que os haya gustado Este pequeño showcase Ya sabéis que Ante jugadores de la hostia No tengo nada que hacer, ¿no? Pero ahí lo tenéis Tenemos al bicho Del Gogeta En Zenkai 6 Una pasada de carta Y jugaré más con él Eso, no lo dudéis Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!